Este hoyo va a quedar Nike Nike ¿Tú veras? El mío es que va a quedar el hondo porque yo tengo un palo larguísimo El mío es que va a quedar el hondo porque yo soy el mejor joyador del mundo Dile tú, perecero Ay, sí, es el mejor joyador del mundo El día de tan duro que yo hoyo se rompió el palo Tu palo se rompió pero tú no sabes joyar Hueje, hueje, patilero Tú no te bañas y yo tampoco Pero yo te dije que no le dijera ese secreto a nadie No te apures Ya, perecero, era relajante Tú sí te bañas Ah, mate, vale Así que me da para que tú veas ¿Ah? Ay, yo voy a seguir joyando ahorita y yo me voy a comer esta galleta No, perecero, no puedes comer yaguetica, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esas vacas que están ahí después te piden yaguetica? Ah, no, yo le voy a dar a mi galletica, no esa vaca, yo me voy a la cocoda Shhh, shhh Hueje Ah Ah De cual salidado mejor y no nos vamos para allí mejor y así un hoyito más grande y más grande para allí ¿Y por qué vamos para allá? Porque, porque para allá es más saludable ¿Está bien, vamos? Pero en sejo, vámonos también Está bien Mirad aquel tenis, que fue cuastalidad, yo nunca lo he visto Ese tenis, pero yo tengo un tenis igualito ese en mi casa Sí, pero, pero ese tenis no es el tuyo, porque el tuyo, está en tu casa ¡Ya lo quiero para mí! Vamos a hacer algo, el que lo agarre primero a ver ¡Yo que lo agarré! Lo agarré yo ¿Por qué no lo agarré? Porque yo tengo un igualito en mi casa Vamos a hacer un negocio, se lo va a comer por tu llaguetica Está bien, toma Toma, gracias Dios, Dios Corre, corre ¡Toma, ay! ¡Nuevo! ¿Quiénes sabéis? ¿Cómo yo supí que ese tenis iba para acá? ¡Ah, mira! Cuando era la mañanita Estaba teniendo su tenis Porque, porque ¡A ti, el abuelo! Estaba teniendo su tenis Porque, porque, porque Estaba mojado Y ahí, cuando yo aproveché Yo hice así Y lo acheché Y, y él puso su tenis así, y yo me lo ñampié Ese tenis, ese tenis heladé y lo vendimos otra vez Sí, ese tenis heladé Vámonos Espérate ese tenis, que tú, ¿cómo te lo estás echando tan rápido ese tenis? Ah, ¿te acuerdas cuando yo te estaba piquiteando el ojo? Yo viní y le di un zumboteo así y me mandé para atrás ¡Pero ese ocio es palomo! Y ese palomo, comimos yaguetica y vendimos un tenis heladé ¡Adiós! ¡Adiós!